Necesito hablar contigo, pero en la oficina es un poco incómodo hablar de esos temas. ¿Hay algún problema? No, no hay ningún problema, pero quiero confesarte algo que me ha traído dando vueltas a la cabeza desde hace varios días. Bueno, sí, dime. Mira, había estado un poco confundido y tenía que acomodar mis sentimientos, pero ahora sé perfectamente lo que siento y por quién lo siento. Bueno, todos nos hemos sentido confundidos alguna vez. Bueno, sí, 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 pero es que esto es diferente. Mira, no te había dicho antes que yo estuve casado hace seis años, durante unos meses, y tenía mucho miedo de no poder volver a amar. ¿Y todo esto me lo estás diciendo? Sí, 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 sí. Te digo esto porque desde hace mucho tiempo dejaste de ser solo la mano derecha para mí y te has convertido en alguien bien importante en mi vida y en mi corazón. Y quiero agradecerte que hayas puesto a Jessica en mi camino. Estoy seguro que la amo. Me quiero casar con ella. Pues, qué bueno que hayas encontrado el amor y espero que Jessica sepa hacerte feliz. Muchas gracias. Te lo mereces.